Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues resulta que hace unos días el tribunal emitió una sentencia donde el presidente sí me violentó políticamente en razón de género. Días después, el presidente lo niega rotundamente. Dice que no hay pruebas, que él es un hombre respetuoso de las mujeres. Por eso le estoy enviando este manual que el propio INE le da a leer a hombres violentadores como él, que es manual para el uso no sexista de lenguaje. Es muy importante que el presidente se dé cuenta que con sus acciones violenta a las mujeres, sobre todo en el ámbito político. Y también este libro, Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, y este libro fue escrito por algunos integrantes del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación. Estos dos, el manual y el libro, seguramente le servirán al presidente para darse cuenta que dentro de su machismo ha normalizado la violencia política hacia las mujeres. En otros casos, él tendría que quedar inscrito en el registro de personas violentadoras políticas contra las mujeres. Tendría que recibir una sanción económica, pedir una disculpa pública y leer este manual. Así es que vamos a ver si realmente el presidente es igual ante la ley, como lo ha dicho una y otra vez. Porque hoy lo que estamos viendo es que el presidente no se le está sancionando a pesar de haberse involucrado en la elección y a pesar de haber violentado políticamente a una servidora. Gracias. 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 Gracias.